Me está gustando esto, le cierro, le cierro Me metió, me metió pa' voces Hola a todos, muy buenas, si quieres ver mi canal, soy SSULGAME y aquí estamos, eh Madre mía, cuánto tiempo, eh Una semana, más o menos Ay, por Dios, qué nervios Estoy aquí en Silverstone, en el Mundial Cooperativo Online Ver clasificación Y salgo tercero, eh, nuestro compañero primero Yepro, Yepro, oh ya, oh ya, sí Pues este no está, eh A ver, estrategia Duro, blando, duro, blando, duro, blando Yo creo que esta estrategia está bien, yo creo que nos aguantan los neumáticos, eh Ya veremos nosotros ¡Qué hielo bueno! Que me parece, me parece que en esta pista Los neumáticos sobreviven bastante bien O sea, aguantan ¡Hostia, es verdad, conservador, ¿cómo lo tengo? Combustible No, 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 no Y nada más el tanque y el... Vale, yo creo que conservador voy a ir, eh Voy a conservar Voy a conservar Y ahora mira a TigerGay Paquillero de conservador Y yo se lo explico Conservador es para ir con más combustible Y en la carrera, si quieres, puedes poner enriquecido más tiempo ¿Qué pasa al poner enriquecido? Que corres más Bien para eso, porque si tú pones agresivo ¿Qué va a pasar? Que el coche va a ir más vacío O sea, va a pesar menos ¿Qué va a pasar? Va a correr más Pero eso sí, vas a tener que poner el combustible Y vas a tener que ahorrar combustible en toda la carrera Entonces yo prefiero el conservador Y porque a mí el enriquecido me gusta mucho Entonces así pongo enriquecido Aún así debo tener una vuelta Pero bueno, hecho Algo es algo, ¿no? ¡Ay, qué nervios, eh! Que salgo tercero yo Madre mía, eh TuberGamer91 Madre mía, eh Como vuelva a tener la misma pelea con Con Walter Mira mis neumáticos Venga, eso es algo que es un óptimo Tóca de la pobia O sea, estoy impresionando Tengo que poner pobre Vamos, eh Joder, ¿por qué será que se pesa algo mal? ¿Qué cojones? No sé si alguien Me la juego, eh Uy, uy, uy Menos mal que no me ha tocado ahí Vamos, vamos, eh Que sea el tercero Frenamos, frenamos Viene ahí el otro Chiquillo Vale, vale, vale Aguantamos, eh Aguantamos, eh Ese me va el coche TuberGamer Vamos Metemos marcha antes Nos hemos alejado un poco de Yoni Yoni Vale Frenamos en la curva Fren... Metemos bien el coche más o menos Bien metido ahí Se nos pasa aquí un poco TuberGamer98 Vale, 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 vale Muy buena Venga, vamos que podemos Y un tercer puesto, eh Un podio Yo ya me conformo, hombre Claro que sí Vale, metemos No, no metemos nada Cogemos aquí Mira que curva, eh Madre mía Me llaman el Curvator, chaval Bueno, mientras nos alejamos un poco de De nuestro... De la gente de atrás Queremos aquí un poco Eh... Tranquilos Vale, vale, vale Frenamos Aquí hemos hecho lo bastante Ah, no, bueno No lo hemos hecho tan mal A ver, vamos a meter Ahí, ahí Un poco que es que nos faltaba Un segundo y medio Y el de detrás Dos segundos Oh, no, no, tres segundos Vale, vale, vale Venga, venga, hombre Venga Claro que sí, hombre Vamos que podemos El TuberGamer Tur... Tur... Tú, joder No sé hablar, tú El TuberGamer Este y E Pro también, eh Madre mía Gente, mira Está luchando ahí con nuestro compañero, eh Vamos, compañero Hostia, que lo adelanta tú Vamos, compañero Que podemos Venga Hostia, qué mal esta curva No pasa nada No pasa nada Me llaman el volvedor a pistas Vale Esta curva Mira, qué perfección de curva, eh Madre mía Me llaman el perfeccionista Ahí ha pisado un poco de tierra, eh Compañero Vale ¿Cómo está el de atrás? Bueno, ya El de atrás ya ni está Diertamente El de atrás dejó el Madre mía Qué caída tiene ese Surgen Que no lo cojo ¡Ah, y el Walter! ¡Y el Walter! ¡Oh, Walter! Esta carrera No sé por qué me da a mí Que va a ser de las que te aburren De las que voy a estar solo Todo el rato Porque yo tengo A ver Estudie Distinto nivel, ¿no? Profesional Clase mundial Debutante ¿No? Y Y los de arriba Son clase mundial Yo creo En mi compañero Puedo jugármela Diciendo que Que ya Que ya Más De clase mundial Estrella No, no sé por lo que Eh Y uno más De clase mundial Yo creo El de adelante Tubergamer Clase mundial Yo soy pro Yo soy profesional Y los de abajo Son debutantes ¿No? Madre mía Qué, 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 qué Oye, pues La distancia Con el de atrás Se cae ahí Ahí, eh Yo por mí Me alejaría más Es más Yo quiero Es que claro Estoy en pobre también Walter Walter No sé en qué está Si es tan pobre Tan enriquecida Tan como Vale, venga Vamos, vamos Vamos Que nos vamos Madre mía Mira Uy, uy, uy Te he respermitido ¿Cuál está? ¿Cuánto está de atrás? Hostia, que está bajando La distancia Uh Walter No empecemos Walter A luchar tú y yo Eh No, al final Este mundial va a ser Todo el rato Luchando Walter y yo Madre mía Eh Qué, 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 qué Qué pros somos Walter y yo Vale Sigamos A ver Voy a A espabilar Y meter las marchas Antes y todo esto Para correr más Ya sabéis Y meter Que es Vale Hostia Pues está bajando La distancia Sí, me lo está diciendo Ahora mismo El constructor Que está bajando La distancia A lo de atrás Lo sé, no sé ¿Dónde está ya? Madre mía Qué pro idea Está Walter ahora Debe estar enriquecida Eh No sé por qué me da a mí Que está enriquecida Llámame Supersticio Según se diga Pero creo que está enriquecida No hay normal Que ahora corra tanto Dígotelo yo Y Johnny No sé cómo veo yo a Johnny Me volvo muy atrás Johnny ¿Qué te ha pasado Johnny? Madre mía Que se me va el coche Tú Ah Qué mierda curva Ahora estoy muy mal Yo, eh Ahora estoy muy mal Yo, ya no veo El de adelante El de atrás El de atrás ¿Cuánto me saca? Un segundo y medio Madre mía Se puso las pilas Walter No te preocupes No te preocupes Me llaman el estratega Y eso lo sabe perfectamente Tiger Game Que me llaman el estratega ¿Por qué? Porque yo como estoy Además de muy bueno En pobre ¿Qué significa eso? Que voy a tener Dos vueltas Dos vueltas Tengo ya Tranquilo Walter Tranquilo Walter 7 segundos Entro a vos ¿Qué pasó? Entro a vos No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con el que dijo Que te amaba Eh, eh, eh Que se ha petado todo esto Eh, cuidadito 7 segundos Pero si tal Estás mía Pero bueno ¿Qué mierda de De, 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 de De Ay, ay, ay Walter Tú tranquilo Walter Yo no tengo prisa Tú ahora me pasas Vale, me pasas Tú Tú ahora me pasas No sé Pero yo es que Yo estoy bien pobre ¿Qué significa eso Que voy a tener más gasolina? ¿Qué significa eso? Que voy a poner Tener enriquecido Y te vas a quedar Con el colo de tu arcío Vale El Walter Ya tan de res, eh Ya tan de res El Walter Vale Estoy segundo ¿Por qué? Eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Tuber Gamer? Se fue Buscándolo sola La placa ¿Qué pasó con Tuber Game? No me entero de nada Vale Oye, mis ruedas Empiezan a decir Eh Ese es el game Necesito cambiarlas Y no sé en qué vuelta son Tengo que míralo ahora En una recta Porque si lo miro ahora Voy a salir Me a tomar por ahí Espérate un momento Vale En la posición En la vuelta ¡Nueve! ¡No aguanta! Oh Que me explota las ruedas Me pasa, me pasa, me pasa, me pasa No, no me pasa Ahí está ¡No me pasas! ¡Walter! No me pasas, Walter ¿Cuántos? ¡Tiger! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tiger! Tendremos aquí a Tiger de información ¡Tiger! Ahora me contesta ¿Cuántos puntos amarillos ves en el mapa? Contando con el mío Contando con el mío O sea, con el mío y el rojo ¡Uy! ¡Tres! Vale, entonces Tuber Gamer se fue, me parece Vale Ah, no, no Entonces ¿Eh? Ah, no Es que hay uno detrás mía Son cinco Vale, entonces Algo y paso a Tuber Gamer Porque está detrás ¡No, coño! Al final quedó ¡Me caí! ¡Ay, la P! Sí, que susto me dio Oye, mi rueda Rueda, rueda Rueda ¿Qué rueda? No sé cómo están Mira, 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 míralo Mira, yo creo Que ahora Eh, Walter Ha puesto Ha cambiado la gasolina, eh Ha cambiado la gasolina O ha tenido un desfallecimiento Impresionante los neumáticos, eh Porque mira dónde está ¡Walter! Cuéntame a mí ¿Qué te pasa? ¿Qué tal tus neumáticos? ¿Qué tal tu gasolina? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo gastado? Y yo que me alegro, hombre Vale Porque mira mi rueda a la izquierda, eh Madre mía Esa rueda va Hostia, que mal metí aquí la marcha Esa rueda va a reventar Vale, ya se está acercando al otro Madre mía Me está troleando de una manera No, y me pasa ahora 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 Me pasa, me pasa Me pasa, me pasa Voy a meterme un poco por el interior Ahí, ahí Ahí no me pases, compañero Tú tócame Tú tócame Que el alerón se te va a ir volando Y luego vas a tardar más en vos Cosa que me va a venir a mí De lujo Ah Ah, mira Ya me lo acaba de informar Mi, mi Constructor El, el de atrás O sea, Walter Está en estándar Ahora mismo, eh Tiene el combustible estándar Yo, madre mía Estoy ahorrando combustible De una manera loca Eh, ¿para qué? Para meter luego Enriquecido Mucho tiempo Y eso va a ser una cosa Voy a correr de una manera Yo, mira Desde luego te lo digo Yo como a mi compañero No lo voy a alcanzar Mi lucha ahora Es con Walter Yo lo que Yo lo estoy haciendo De antes de 14 a Walter ¿Qué significa eso? Que tengo que mirar A la cota de gasolina Tengo ya, eh ¿Por qué? Porque igual tengo ya Para tres vueltas Cosa que me va a venir Fenomenal Vale, a ver Déjame mirar Tres vueltas Madre mía Ah, no, sí Al final Aguanto con las ruedas, eh Porque lo que yo te digo No se me va mucho El coche Y eso es bueno Era eso lo que pasaba No, me había confundido No es que os dije que Que en esta pista Iban a aguantar mal Los neumáticos Pues no Aguantan mal O aguantan lo mismo Pero bueno, ya Que en esta pista No se va mucho el coche No sé por qué Pero bueno, eso No se va Mi coche Es que está Personalizado, chaval No se va Porque tú mira Como tengo la rueda izquierda, eh Que estoy viendo ya Hasta que está plana Parece el Minecraft, tú Está cuadrada ya Ahora mismo Pero mira mi ru... Madre mía Tengo la rueda Que no puedo consigo mismo Vale, hemos subido Distancia al... A Walter, eh Eso me alegra Y... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde me fui? Vale, Walter ya está aquí, eh ¡Walter! Está aquí lo Walter El piloto delante Tiene combustible de sobra El piloto delante Tiene combustible de sobra O sea Digo... ¡Ha entrado a vos, eh! Confirmamos ¡Ha entrado a vos, eh! ¿Qué significa eso? Estoy primero Estoy primero Estoy primero Me llaman el primero Durante un tiempo Pero, hey Estoy primero Pues yo tengo que entrar A la nueve Hasta la nueve Nos dan aquí las uvas Hostia ¿Por qué entrar entonces A la siete Y yo tengo que entrar a la nueve? Hombre, porque soy especial ¡Uy, uy, uy! La rueda Rueda, rueda ¿Vale cómo está la rueda? ¡Madre mía, eh! ¡Venga! Tengo que aprovechar Enriquecido ahora ¿Qué tal vos es? Enriquecido, eh Correr, correrse mucho Ahora, correr mucho Hay que hacer ahora, eh Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Nuestro compañero Tenemos así segundos Y Tuber Gamer A dos ¿Por qué? Porque Tuber Gamer No ha entrado, eh Repito Tuber Gamer No ha entrado Vale, perfecto Nuestra lucha es con Con De Madre mía Lo que iba a decir yo ahora mismo Lo que iba a decir yo ahora mismo Iba a decir que nuestra lucha Y con ¿Cómo se llama? Iba a decirlo y ahora se me olvidó el nombre Con Devortes Iba a decir, chaval Vale Con Dewalter Es nuestra lucha Madre mía Es que este coche ya Las ruedas están un poco ya diciendo Es que no sé si se ve Si lo ves Pero es que se ve la raya De que tan desgastada es En la izquierda Sobre todo Mira que curva más perfecta ahora, eh Bueno, se hemos pasado un poco aquí Pero bueno, da igual Vale Hay que seguir sacando un poco de distancia A Walter, eh Si es que si seguimos sacando distancia Ahora sería Buenísimo, chaval Uf, uf No puedo, eh Igual entro en la 8 Igual entro en la 8 Mira, chaval Va a explotarme la rueda izquierda, eh Va a reventar Esto va a ser una explosión aquí loca En la 4 tengo que traer la 9 Uoh Mira Nuestro compañero Pásate, pásate Pasa, pasa, pasa No quiero molestarte No, no Entramos, eh Entramos, entramos Duros, por favor Duros Duros Espérate Duros Duros Vale, entramos, entramos Aunque entremos en una vuelta antes Pero es que no, no No se puede Mira, tengo DRS Gracias a nuestro compañero Vale Esto nos va a venir muy bien Porque Walter igual no tiene DRS En esta vuelta ¿Cómo está Walter? No se sabe Es que no lo sé No lo sé Vale Viene detrás Tuber Gamer Que sería bueno Que no nos adelantase Sería bueno Que no nos adelantase Tuber Gamer Porque luego va a tener que entrar a vos Y si no se hace Hostia, pero Tuber Gamer No entiendo nada ahora Uf, mis neumáticos están desfallecidos ya, eh Están muriéndose ya Tuber Gamer No, es que Tuber Gamer Taz sin neumáticos también en teoría, eh Uf, no me gira el coche ya El piloto detrás lleva el motor a máximas revoluciones Hostia, Tuber Gamer me pasa Me pasa, me pasa Es que mi coche está fuera, eh Fuera de control ya Está el Pro B No me pasa, no me pasa Me pasa, me pasa Freno Pasa tú porque aquí En la frenada voy a tocarte Como Ya lo sé que he perdido la tercera posición La segunda Vale Entramos Él no entra Freno Vale, entramos Eh Joder, es que esta entrada Vos, chavals Es que chico ¿Cuál salimos? Terceros, eh Por delante de Walter Nos pone que salimos por delante de Walter Esto va a estar muy ajustado ¿Dónde está Walter? ¿Lo ves tú, Tiger? ¿Ves ese punto amarillo que se acerca por debajo? Ese yo Walter Y nosotros somos el punto rojo Donde meta No, nos salimos por delante Por mucho, eh Hostia, por mucho, ¿no? Bueno, no, no Espera, espera Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, sal por delante Posición teórica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pone a terceros? Hostia, qué mal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me he quedado Anonadado Me he quedado ahora mismo Pero bueno, esto, esto ¿Cómo sea posible? Yo, mira, desde luego Tengo unos gráficos Yo aquí mismo Tengo, tengo unas estadísticas Más malas Me pone que salgo tercero Y salgo cuarto Pero, pero con diferen... Estoy una mierda de... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, de verdad No, al final quedo cuarto Walter Tengo enriquecido Walter 10 segundos Me cago en 10, chaval Bueno, que ya lo bueno de esto Que yo voy a tener mejores neumáticos Más nuevos, ¿no? ¿Por cuánto? Por dos vueltas Pero bueno Algo es algo, ¿no? Madre mía Qué exageración Más grande Pero, pero a ver Yo qué mierda neumát De constructores tengo Chiquillo ¿Qué son de los chinos Mis constructores O qué? Vale Bueno, ahora hay que ver A qué baja la distancia Nada, al final Lo que yo os digo Que mi lucha Va a ser con Walter Con Walter Mira, voy a poner Estándar Y ver si baja la distancia De momento 10 segundos y medio Vale Ah, tajamos Da igual Que no me ponga Curva saltada Que ya es raro Que no me hayan puesto ahí Pero bueno Será que no gane mucho tiempo Haciendo eso No, si empezamos Con estos derrapazos Ya dejamos Los neumáticos torcidos Hostia Es que lo saca mucho, chaval Vaya mierda 10 segundos y 6 Bueno, bajó Bajó 100.000 Es más Uff Que exageración Cheval Que exageración Más gorda Vale Frenamos Pero a ver Que mierda Allí está O como Como hizo posible Es que Hostia Hostia No, no Y ahora que estoy corriendo yo Fatal Es que el de BIO No, no sé lo que de BIO Y ya Quedé petado yo Ahora mismo ya Ay, Dios mío 11 segundos Me gané 11 segundos Me lo subí a la distancia Tengo que tres narices Madre mía Nada, que quedo cuarto Hoy está Po Po, sí Hoy está pro de Walter Madre mía Es que Oye, que esta pista Le encanta a Walter O qué Este es Que yo no me la conozco muy bien El de que está Con blandos o con duros Claro, no lo puedo saber Estará con blandos Bueno, si está con blandos Eso es bueno Porque en 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 la última parte de la carrera Él va a tener que utilizar duro Sí o sí Obligatoriamente Y yo Voy a utilizar blandos otra vez Así que 11 segundos Cagón, Dios Chavar Suba la distancia De pro Y si nos informase un poco Aquí los mecánicos Pues la verdad Nos agradecería bastante Pero como no me informan Una mierda Están más callados Que Esto podría mejorarlo En el 15 Joder Podría ser como Como en la vida real Que Rayconen Tiene que mandar callar A los mecánicos Porque es que A mí no me informan Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ha bajado Ha bajado la distancia Vale, ahora estoy volando Estoy volando Me llaman Tengo un Ferrari Pero parece que tengo un Red Bull Porque vuelo Porque me da la Red Bull Madre mía Yo ni Yo ni veo lo A 36 segundos De mi chaval Vale, vamos 36, casi 37 Vale, eh Venga Vamos 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 que baja la distancia Joder No Baja los cojones Vale, vale Muy buena curva Nos ha derrapado un poco El coche Pero me hubo una curva Es que nos Ay, Dios ¿En qué curva? ¿En qué curva? Sí ¿Cuándo tengo que volver a entrar? Espera que no lo pude mirar todavía Ay, en la 19 Vale Lo que yo me esperaba Uf Aguantar tantas vueltas Bueno, da igual Igual aguanta los euros Igual se desgasta menos Que los blandos Vale, esta curva bastante bien En nuestras curvas A ver cuánto nos saca ahora, eh 11 segundos y medio Otra vez Me cago en 10 Chaval, imposible con este Imposible Volte Pero a ver ¿Qué tal? ¿Con blandos? ¿Con enriquecedor? ¿Con qué estás? Es que yo lo bajé, ¿no? Sí No sé con qué está ¿Cuánto ahora? 11 segundos Me cago Sube, baja, sube, baja De esta Esto no es que lo entiendo Vamos, joder Venga Nos mantenemos de momento, eh Es que claro Ahora mismo estoy tan petado Con lo que pasó Que ahora mismo no sé ni No puedo pensar ni una estrategia ahora ¿Qué estrategia puedo hacer? Vale, sí Al final él tendrá que poner duros Me imagino Si tiene blandos Aos Mira El cartel de DRS El cartel de DRS 15 segundos ya Por culpa de eso Cartel de DRS Cartel de DRS Que tengo mala suerte Con el cartel de DRS Rompe siempre Pero hoy no precisamente Oye, mira que cosas, eh De verdad De verdad Pa' que informar algo, eh Pa' que Si luego viene el cartel de DRS A tocarte los pies Y los mecánicos También, claro Porque no sé qué hicieron Con mi coche 17 segundos Vamos a poner enriquecido ya Porque si no Si es que ahora El problema de ella Que ahora entra en la voz Es Y sal delante mí Mira Y sal delante mía Toma por culo Uy 29 Como yo No, ahora Pero es que Como están Tampas los Los resultados O Tampas 17 Ahora 29 No me salí ni nada Hombre, por favor No me digas que llevo Tuber gamer ¿Qué es tuber gamer ahora? ¿Qué es que entró a vos? ¿Cuál entró a vos? Ah, esto todavía Me cojo un tico Mañana entró a vos Ay, igual Igual sale con duros Ahí va Ahí va Que esto no me lo esperaba yo Oye, oye Pues posiblemente Pues posiblemente Yo no me fijo en tuber gamer Pero igual haya entrado ahora Porque sale con duros Y aguanto más en pista Vale, vale ¿Y ahora qué hago? Nada ¿Ahora el altar a con blandos? Pues lo más seguro A ver Que no voy a dar yo la distancia Con tuber gamer No, sube, sube Mira chaval Hostia No, no Quedó cuarto Quedó cuarto Como que me huyó Saúl Que en esa carrera Quedó cuarto Madre mía ¿Cómo va la capturadora? Sigue grabando No, sí Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Seis segundos Nada Sube la distancia Encima Ay De un dolor de mano Pregunten a Aynol ¿Por qué? Uff Madre mía Madre mía Siete segundos De la carrera De la carrera Para las últimas vueltas A ver Si tenemos alguna posibilidad De adelantar un puesto Esta pista De base Que no es la mía ¿Eh? ¿Cuál es la siguiente? Hostia No, no Ni idea Que carrera Es la siguiente Me gustaría saber Cuánto Cuánto Me saca Walter No, Walter Ya me sacará Veinte segundos Cuarenta y ocho Me saca He sacado A Yoni Vale Ay, Dios Vuelta Diecinueve Catorce Quince Diecinueve Diecinueve Cinco vueltas Mojón O aguantarán Los neumáticos Cinco vueltas Es que O esta O esta O talagueado O algo Porque esta muy mal Tanto los resultados Las diferencias Como Como lo de Voces Está muy mal ¿Eh? Y ya que no está El otro El Inar este O In No sé Cómo se llama Ahora mismo Que se le fue La clasificación Así que ¿Qué le pasaría? Vale Ahora me alcanzará El de atrás También Al final Quedo último Vale Quince La vuelta Quince Ah, no, no, no Vale Vuelta Quince Eh, vale Tuvergamer Te hará acercándose A Walter Me imagino Y lo pasará Así que dentro de poco Nos pondrá ahí El Como Uy, ese volardo Como ha pasado del coche A veces A veces yo creo Que mi problema Es que Me Que Voy a tener que cambiar Los controles Y ponernos como Los Formula 1 De la Play 2 ¿Veis por qué? Y ahora Cuando vean mi vídeo Con los que estoy jugando Me fliparan Por lo que voy a decir yo Porque hay veces Que me da la sensación De que no me doy cuenta Y como se acelera Y se frena Con el R2 Y el E2 En las rectas Que tengo que acelerar A tope Para mí Que no aprieto Del todo El acelerador El R2 Que lo aprieto Hasta el fondo Y Y que el coche Corre menos por eso Que no lo aprieto Del todo Y claro Acelero poco ¿Has visto La sensación Que llegue eso? Voy a tener que Lo ponelo Como los controles De la Play 2 Con el joystick O con la X O el cuadrado No con la X O el cuadrado No Pero con el joystick Derecho Hacia arriba Y hacia abajo Para frenar Porque así me aseguro De que de verdad Acelero a tope O freno a tope Bueno Frenar a tope Mejor que no Porque se me voy a bloquear Las ruedas Pero Pero que al acelerar No se porque a veces Me pasa eso Que la reta No me doy cuenta Y no aprieto Del todo El R2 Ya mames raros Si quieres Pero para mi Que a veces Me pasa eso Que me doy cuenta Como que no lo estoy Apretando del todo Fundiré Fundiré al final El R2 Ahora estoy Apretando del todo Vale Vale Bueno Interesante carrera Que carrera Más aborrea Uy Ahora con duras Ya Ni te cuento Vale 16, 17, 18, 19 Vale Yo creo que nos aguantan A los neumáticos Perfectamente En estas vueltas Eso vale Bastante bueno Luego son blandas Tengo que aguantar De la 19 hasta la 26 Con blanda Yo creo que aguanta Perfectamente ¿Cuántas son? De 19 a 26 Que son 7 Si 7 vueltas Nada El Tuber Gamer Me está Ganando distancia Encima y todo Vale Hay unos bosses Hay unos bosses Mirelo ahora Y hay unos bosses No se quien Walter O Tuber Tuber Gamer Están bosses Pásalo 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 Confirmamos Pásalo 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 Ajustado Pero Pásalo Está saliendo ahora Me la jugué yo Ahí poniendo La cámara Hacia atrás Vale Que tiemblan Dos Tendrá blandos Si lo más seguro Pero por qué Ha entrado Tuber Gamer Otra vez Pero que pasa Aquí Es que esto De verdad En esta carrera No estoy entendiendo nada Ya lo sé Eso ya lo sé No soy tan Gelipollas Mecánico Es que mira Qué cosas me dice Chaval Pues créete Que me diga Los neumáticos Del coche Que va detrás Están más frescos Hombre Se acaba de enterar ahora No sé Es que Es que Es que Ay Que mal Metí ahí en la marcha Se me petó el coche No me pasa Otra vez Claro Mira los míos No Luego me quita más fresco Es que estoy Mecánico Luego cuando pido Información de algo No me da la edad Y cuando Ay Dios mío Que gente Para tener mecánicos Así Prefiero correr yo solo Hijo Solo falta Que tenga un fallo Del DRS Y bueno Qué cojones El DRS No puedo meter Míralo Nuestro compañero Haciendo ahí Vuelta a rap Madre mía Si tengo Si tengo un pelo De compañero Chaval Cámonos Oh Es que Es que Si Acá Si escucha Este comentario Que acaba de hacer El mecánico Si lo escucha TigerGain Es que se parte el culo Es que me hace Cada comentario ¿Sabes lo que me di? Que no cometa fallos Es que al de atrás Me puedo adelantar No sé Yo te voy a por estrellarme ahora Igual no me adelanta Si me estrello Ay madre de Dios Que 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 Para tener estos mecánicos Prefiero correr solo De lo que yo os digo A ver Walter A ver Pero Pero A ver Miguel No estaba No había entrado TuberGamer Y estaba detrás Mía En la tag Walter Esto Tengo una peta Ahora Pero bueno Pero bueno Ahora al final No sé Quinta detrás Mía No tengo Ni puta idea Yo Yo debo ir primero Igual No lo sé No lo sé No Yo entre mis mecánicos Y las posiciones Que tan más peta Estoy una locura Madre mía Yo ya no sé En qué posición voy De verdad Pero En la posición Eso debe estar bien Vale Yo Walter Yo Walter Confirmamos Me pasa Walter Pasa Porque aquí vamos a estrellarnos Walter No te voy a dejar escapar Así como así No es que corre más su coche Pero que tiene su coche Tengo DRS Al veros Ahora nos acercaremos a él ¿Ves? Hostia Pero es que este coche Uff Se va mucho No sé si Que tengo Este que tiene Igual temblando Walter Porque ya me informó Que tiene estándar De gasolina O sea que no va No, no Pero mira con toda Uy Que salto Pego el coche Pero mira con toda distancia No saca Vale Voy a hacer una cosa Psiquillos Me manda a entrar a voces Ahora Cosa que no voy a entrar Voy a esperar una vuelta más ¿Por qué? Porque así me aseguro Que me aguante más Los neumáticos blandos Que voy a poner luego Es buena estrategia Hay que jugárnosla A que me aguante bien Los duros Que tengo ahora puestos Bueno Mira ¿Ves? Ahora he acelerado poco Me he dado cuenta Que ahora no he pisado A Cajo de Dios Vale Vale Quedamos cuartos ¿Qué dices? Ah que entré ahora No, no voy a entrar O sea Ya pues ¿Para qué? A ver ¿Para qué voy a entrar? Para luego Para que me des las instrucciones De mierda que me das ¿Para qué? Porque es que eres más malo Espera Voy a hacer una cosa A ver Frenos atrás Así aguantamos un poco más Los neumáticos Esta vuelta Vale Hombre Cagundo Mira a nuestro compañero Otra vez vuelta rápida La pro Hoy lo llaman el pro No, lo llaman el pro Hoy Y en la carrera anterior Madre mía Es que este tío Este tío Es la máquina Es la ida En que profesional A ver Espérate Eh Neumáticos No Que me confundí No No Blandos Ahí Pero espera ¿Qué vuelta allí está? La 19 ¿Y tú oye en cuál? Ah no, no, no Esta no era la que tenía que entrar Vale, vale, vale Vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón Casi entré en esta La siguiente La siguiente Vale Oye, no oye por nada Pero a este paso Hay uno en bosses Ah no, sí, sí Hay uno en bosses Ah no, igual es ¿Quién es? ¿Qué tan bosses? Vale, es que ya no lo sé Es que Miento cómo están Los resultados ¿Quién es? ¿Qué tan bosses? Que acaba de salir ahora ¿Cuál es tu tercero? ¿Alguno? ¿Tubergamer? No, no lo sé Igual ya es mi compañero Y esto te ha petado Uf, se me van ya los El coche, eh Se me va bastante Te voy a tener Ahora sí que entro a bosses Ahora sí que entro a bosses Vale, metemos aquí un poco Ponemos enriquecida Ahí, frenamos Si el piloto de detrás Intenta adelantarte No te preocupes Tiene un drive-thru pendiente ¡Oh! ¿Qué me ha dicho? El mecánico Lo que ¿Ves? Estos Estas Estas informaciones Sí que son Útiles ¿No? ¿Sabes lo que me acaba de decir? Que tu vergamer O sea, el piloto de detrás Tiene un drive-thru pendiente O sea, que va a tener que entrar en bosses A pasar por bosses Sin parar O sea, sé lo que yo, ¿no? Tiene un drive-thru pendiente O sea, me acaba de decir Que si me intenta adelantar Que me deje Literalmente Hijo me, el mecánico Si te intenta adelantar No luches con él No luches con él Que tenga un drive-thru pendiente Vale O sea, que si me intenta adelantar Voy a dejar ahí la puerta abierta Totalmente Me dice Pase, compañero Pase Que te dejo pasar Mira, ahora, eh Venga, pase Pase Mira, me intenta rebufar Me está tocando la... Él Vale, tú pasa No tengo problema Tú pasa Voy a dejar ahora Voces ¡Ay! ¡Uy, que lo toco! Neumáticos Me pones blandos, ¿no? Blandos, por favor Si me pone blandos Tienen que ser... Eh... Vale, claro Él ahora no para Él va a tirar de frente Y él lo... Él lo malo Blandos, ¿no? Tienen que ser blancos Los neumáticos Me da marido Blancos, vale Blando me pone Ocho horas ¿Cómo tardas tanto? Ah, cambió Me la derrón Me parece Claro, claro, claro ¡Mogón, Dios! Pasará mi Johnny ¡Johnny! Ah, cuarto queda En esta carrera ¿Ves? El otro no ha parado Ha seguido de frente Al final No pasó nada O sea Tenía el drive-thru Pero... Pero como tú Tenía que entrar yo también Blandos Vale, ahora aguantamos Perfectamente, eh Tenemos neumáticos nuevos Fríos Vamos a calentarlos un poco Darles calor Dale calor Dale calor a tu cuerpo ¡Uy, que derrape! Dale calor a tu cuerpo Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Cosa buena Dale calor a tu cuerpo Macarena ¡Ay, Macarena! Vamos para allá Vale Perfecto Ahí lo llevas ¿Cómo están mis neumáticos? Empieza a calentarse Bien Vale, aquí Algo nos ha tragado Los pipotes estos ¿Qué dijo? No lo entendí ¡Mira que derrape! Luego, bueno Yo salí rompito las ruedas de prems Vale Bueno, pues cuarto puesto No, no Ya no No pude hacer nada más Se me escapó Walter Se me escapa Tuber Gamer Como no Tenga alguno Un drive-thru Están a, mira Están a bastante distancia, eh Imposible ya Ahora me dirás ¡Eh, eh! Tienes blandos Igual puedes acercarte Estás en ultraofensiva O sea, enriquecido Más o menos Sí, pero No creo que los supere Vale Eso sí Walter Igual ha entrado Bastante antes Tuber Gamer Ha entrado ahora Pero Hacer el drive-thru Uy, uy, uy Cosa que no han cambiado De neumáticos Yo he cambiado ahora Tengo los nuevos Tengo blandos No Tuber Gamer está ahí Vamos a intentar Quedar en podio Todavía no está Perdido, eh Lo único Lo único que se debe perder En esta vida Es la esperanza Vale, seis segundos Por lo menos se mantiene Una vuelta de De ultraofensivo Vale, vamos Vamos, vamos Venga Vamos Ahora mismo Tiger Está haciendo La babosa Pero bueno Vamos para allá Vamos En el de arriba Miguel Sí, ya es lo que creo Que quise coger Vale Está bajando la distancia Estoy bajando la distancia Con el delante Repito Estoy bajándole la distancia Tuber Gamer Tuber Gamer Que me llaman El Velocator Chaval Me llaman S-Sul Velocator Me llaman Me cago en el Pues con Oye Esto suena A A A A Dinosaurio ¿Eh? Es el Surgei Es el Surgei Velocator ¿Suena a Dinosaurio? Hostia Vale, venga Venga Que pillamos A Tuber Gamer Chavales Me ha mandado Un mensaje Uno No sé Qué cojones Pero bueno Alexander 88 Vale ¿Cuánta distancia Tengo a Tuber Gamer? 6 segundos Ha subido Ha subido Tuber Gamer Quiero cogerte Tuber Gamer Tuber Gamer Llámame Maniático Pero quiero pillarte Tuber Gamer ¿Por qué? Miguel Me estás Me estás llevando el cable Repito Me estás llevando el cable Y se me va a cortar Gracias Ay Está haciendo aquí Diferencia No No Es mucho Ah Se me cortó la grabación Mentira Hostia No me pone la diferencia Cago en Dios Eh 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 ¿Quién eres? Ah no Que ya hay Johnny Ya he doblado Me cago en Dios Ya estamos yo motivado Johnny Te he doblado Johnny Cago en Dios Bueno Más o menos Se ha dejado Se ha dejado pasar Más o menos bien Siete segundos Pua No lo No lo No No llego No llego No llego No llego No llego No llego Ostia Ostia combustible Tengo que poner Los estándares Ya eh Vale Bueno Pues un cuarto puesto Eh Está mal hombre Claro Claro que no Joder Está bastante bien A ver si se desfallecen Los neumáticos de ellos En las últimas vueltas A mi la verdad Me vendría bastante bonito Que se mueran sus neumáticos Así yo tendría una mínima posibilidad ¿No? Claro Hostia Ostia Pero es que Mira que es La distancia No se va a caer Uh Ocho segundos y medio Algún día Oye No sé por qué me da Pero ¿Sabes quién Creo que me va a adelantar? El primero O sea Mi compañero Me va a doblar Porque estoy viendo un coche Estoy viendo dos coches detrás mía Uno Y Ejoni Alca delante Y el otro Va a ser mi compañero Y yo creo que ahí da tiempo Eh De sobra Si si Hostia Ya está ahí Joder Creo que ya escriben ahí detrás A toda velocidad Nueve segundos Nada Nada No No Cojo a tu overgamer Esta carrera No sé por qué Pero Corren ellos mucho más Que mi coche Ah Me diréis Oh Pero si está inquitativo Ya sé que está inquitativo Coño Pero No sé No se me dará a mí esta pista Vale Venga Vamos Estoy escuchando ya Un coche detrás Que ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¿Tú eres tuvergamer? Bueno Da igual Corre más que yo ¿Qué cojones? ¿Qué te ha pasado tuvergamer? Has tenido un pequeño ¡Ey! ¡Túvergamer! ¿Qué es tuvergamer? ¿O quién es? ¿Tienes que ser tuvergamer? Oh, Walter Va con lag Mira que lag Tienes lag Tuvergamer ¿Qué te ha pasado tuvergamer? ¿Qué te pasa tuvergamer? ¿Qué te pasa tuvergamer? ¿Qué te pasa tuvergamer? ¿Tienes algún problema? Uy, tuvergamer No sé cómo te veo yo Tuvergamer ¿Qué te va a hacer esto, pro? No paso, no paso, no paso, no paso, no paso, no paso, no, no paso, estoy bien Tuverg Es que no sé si No lo vi Si Si Tienes aler o no Algo que pasa, eh No, es que se va mucho No coja las coronas bien ¡Uy! Casi lo toco Vale, ahora te lo derres, eh ¿Y que es a tope? Ahora lo paso, 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 lo paso La curva se acaba, se agota Lo paso, lo paso, perfectamente Vamos, que estamos en tercer puesto Algo y pasa, yo creo, ¿eh? No sé, no sé lo que llegue Desfallecer esos neumáticos, quizás, posiblemente Tal vez Pero tan, tan, tan lento vas Hostia, venga ahí el primero, tú Y este me pasa, tuver gamer ahora, ¿eh? Me pasa Esto está muy pro Esto está muy pro Y venga el, mi compañero detrás, encima Mira cómo se encierra, ¿eh? Uy, 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 Silag Intentor, mira, mira, qué bien, qué bien salí ahí, ¿eh? DRS, DRS, salí muy bien, salí muy bien, salí muy bien Se mete para el noble Rebu ¡Uh, uh! Se metió muy, se, me metí muy bien yo ahí, ¿eh? Es que Silag me, me vuelve loco Uff Madre mía, que ya te ha visto esto ahora al final, ¿eh? Me estoy, me estoy, me está gustando esto Le, le cierro, le cierro ¡Ah! Me metió, me metió para voces Madre mía, que ya te ha visto esto ahora al final, ¿eh? Me estoy, me estoy, me está gustando esto Le, le cierro, le cierro Me metió, me metió para voces Me metió para voces, chaval Me metió para voces, chaval Me metió para voces, chaval Me metió para voces, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Estoy impresionante Estoy a metas por vos, chaval Madre mía Esto Estoy impresionante Tu gamer ya me queda flipado Quedé cuarto al final Oye que no me penalizaron Ay, Dios mío Pero si no acabo Estoy impresionante Nunca acabo la carrera Está Walter todavía llegando Ah no, y ya Walter solo porque está para atrás Vale, vale Si, ya acabo y ya acabo Nunca tuve carrera tan épica como esta Madre mía El principio fue muy aburrido Pero ahora al final es que fue impresionante Has estado muy bien, 12 puntos Ay, 12 puntos Bueno, que no cuenta como Eh Ah, vale, nada Me he petado yo ahora No sé cuántos puntos son en nuestro campeonato Porque No sé cómo No me acuerdo ahora mismo cuántos Era en cuarto puesto Pero bueno Esto es impresionante, de verdad Madre mía Bueno, anda Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os gustó Esta carrera Yo creo que esto voy a ponerlo al final En plan, en principio Ahí, en plan de Épico Si os gustó Like, favoritos Comparte Y suscríbete Y nos veremos En la próxima carrera Que ahora mismo no me acuerdo Muy bien cuál era Pero nos vemos En la siguiente Esperad que os lo digo ahora En un momento Ya que estamos viendo aquí Lo del podio Os digo un momento Con el siguiente carrera Que lo tengo por aquí Puesto La foto A ver, a ver, a ver Un momento Aquí está En la siguiente Me lo cago en 10 Otra que no corro Japón Suzuka La siguiente es en Japón En Suzuka La carrera de Suzuka Así que A ver que tal nos sale Voy a dejar aquí el vídeo Like Y nos vemos en Suzuka Chao, chao 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 Chao